Hoy quiero comentar un tema que es obligado, es recurrente, pero es muy importante por el contexto, por la coyuntura en la cual estamos insertos en Venezuela. Y es esa última declaración que dio Enrique Capriles Radonsky, muy conocido por todos ustedes, haciendo un llamado desesperado a entregarse en brazos del chavismo para una vez más ir a un proceso de negociación de una manera, vamos a decir, indigna. Otros podrían decir rastrera, ¿verdad? Capriles sugiere que solamente negociando, o sea, entregándose en brazos del chavismo, Venezuela podría acceder en forma directa a la ayuda humanitaria. Y entonces nos encontramos acá con esa lógica que siempre utilizan estos operadores de la falsa oposición, que es el aspecto del populismo y del clientelismo. Este tipo de razonamiento forma parte de la estafa política contra el pueblo venezolano. ¿Por qué hablamos de una estafa? ¿Por qué es un engaño? Porque tanto Enrique Capriles, cuando fue candidato, las veces que fue candidato, y Leopoldo López, y otros personeros de esta falsa oposición, insisten en presentarse como alternativa, como salvadores, frente a la desgracia del chavismo. Pero después de 20 años podemos concluir que gente como Capriles Radonsky y como Leopoldo López, terminan siendo los mejores sostenedores del régimen chavista. Retóricamente, ellos se expresan con una elocuencia y una voz engolada y un pelo engominado y todo un producto mediático simplemente para engañar a la gente y para tratar de hacer sus maniobras, sus movidas políticas aceptadas por la gente. Entonces, siempre surge un argumento de necesidad. Desde la falsa oposición, siempre cuando conviene, cuando a ellos les conviene ir a elecciones, entonces ellos plantean que esta es una situación ya definitiva, que no hay otra manera de plantearse el problema frente al chavismo, pero simplemente porque ellos quieren seguir siendo parte del régimen político. En las oportunidades en que la falsa oposición no ha querido ir a elecciones, no es por falta de condiciones mínimas, las condiciones siempre han sido y serán las mismas, de total ventaja para el chavismo y desventaja para quienes se presenten a competir con el chavismo. Pero la falsa oposición, cuando no consigue lo que o no se le da lo que el chavismo le ha prometido, entonces ellos alegan que no hay transparencia, nunca ha habido transparencia. Entonces, ¿por qué? Si no hay transparencia, si no hay integridad en ese proceso electoral, unas veces ellos participan, otras veces no. Simplemente porque en algunas oportunidades el chavismo no les da todas las concesiones, las prebendas que les ha prometido, entonces ellos nos dicen que esta vez no hay condiciones electorales mínimas y por lo tanto no se puede participar. El problema que enfrenta la falsa oposición hoy es que está ensartada en una crisis de corrupción y en una crisis de credibilidad. Ellos se han atrincherado de lo que llaman el amponato, bueno, yo lo llamo el amponato interino, pero ellos lo definen como un gobierno interino, como que es lo que preside Juan Guaidó. Y desde allí ellos se las han ingeniado para ponerle la mano a dineros de Venezuela que el chavismo no puede comprar porque están en el exterior. Pero este acceso a dinero, ellos saben que eso tiene una fecha de caducidad, eso tiene una fecha de expiración. Hay una serie de eventos que comienzan a ser cada día más difícil el que ellos puedan seguir, digamos, por la libre usando estos recursos. Entonces ellos tienen que revisar su estrategia. Por ahora se han encontrado con la permisividad de países como Estados Unidos, que les ha permitido obviamente comenzar a usar esos dineros, pero ya comienzan a existir dentro del mismo Estados Unidos y dentro de otros países preocupaciones por los aspectos legales. Se le está dando acceso, se le están dando donaciones por vía de ayuda humanitaria y se le está permitiendo usar a estas personas que se presentan como un supuesto gobierno interino, se le está permitiendo que cometan un crimen, vamos a decir, en el caso de Estados Unidos en territorio norteamericano. Y esto pues no puede ser visto con agrado por personas que siguen con atención, pues de toda esta situación, porque saben que esto va a dar lugar a responsabilidades de carácter penal. Ante el inminente agotamiento de las posibilidades que tiene el camponato interino de seguir usando este dinero, ante la pérdida de apoyo internacional, ante un apoyo retórico que da Biden y el nuevo gobierno de Estados Unidos, donde reconoce retóricamente de palabra al gobierno de Guaidó, pero en la práctica sabe que hay que entenderse con el gobierno de Maduro, que es el que controla las fuerzas, las pandillas militares y el territorio. Ellos se ven frente a una perspectiva que solamente por la vía de participar en las elecciones y hacerse y seguir siendo parte del régimen político chavista es la única manera de seguir sosteniendo a sus clienteles partidistas. Esta es la lógica que tiene Leopoldo López, perdón, Enrique Capriles. Entonces, por eso es que vemos que Leopoldo López, de una manera expedita, una vez que sale de su detención en Venezuela, sale a recorrer el mundo, se instala en España y se convierte en el primer abogado, se quita la careta y se convierte en el primer defensor abogado de la tesis de que hay que negociar con el chavista y que toda la oposición se tiene que embarcar en esa tesis. No sorprende que ahora salga Enrique Capriles a endosar y a establecer más puntos de conexión con la tesis de Leopoldo López. Capriles pues ya lo había venido anunciando desde el año pasado de que efectivamente hay que ir a negociar con el chavista. Frente a estos dos elementos que representan la misma oposición, está, digamos, en un área ambivalente, ambigua, indefinida, la gente y los partidos que conforman la fracción del 16 de julio. Podemos ver que por el voto de confianza que este grupo le dio a Guaidó para seguir al frente del amponato interino y podemos ver que como ellos responden también como el resto de los partidos a una lógica de clienteras partidistas, de que si no hay manera de sostener a los activistas, pues no hay partido, es muy probable que ellos terminen siendo absorbidos por esa tesis de que hay que negociar unas condiciones mínimas para ir a unas elecciones. Antes se decía que ellos iban a ser puntos de honor, ir a unas elecciones presidenciales para obligar a Maduro. Nadie va a obligar al chavismo. Lo único que puede obligar al chavismo para sacarlos del poder es una confrontación armada por vías de fuerza y esto significa necesariamente hablar de articular una gran coalición militar a nivel internacional. Pareciera que por los momentos esto no está planteado ni es el lenguaje que quiere tocar la falsa oposición. Por eso vemos que todas estas personas que se nos presentan en nombre de una presunta legalidad, constitucionalidad, en nombre de vías salvadoras de carácter supuestamente democrático, lo que están buscando es hacerse aceptar por el chavismo. Vemos que hace unas horas, por ejemplo, el secretario general de Acción Democrática, la otra parte de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, dice que ellos inclusive están dispuestos a participar en las elecciones y él toca y él asume el lenguaje de toda esta falsa oposición porque ellos saben que ellos necesitan, ellos viven de un proceso electoral porque necesitan estar insertos en ese régimen político aun cuando ellos no controlen el gobierno. Frente a esta perspectiva, por supuesto, allí vamos a encontrar a toda esta serie de operadores políticos que están embarcados simplemente en un ejercicio de tratar de engañar a la gente una vez más y de presentar estas opciones como las únicas posibles. No habrá condiciones mínimas. Ya se sabe que el gobierno va a escoger al Consejo Nacional Electoral y simplemente ellos aceptan o aceptan, pero podemos asegurar que ellos van a aceptar porque la presión por la manera como arbitraria, como ellos se han repartido el botín en el G4, pues los ha llevado a una situación prácticamente de confrontación. Por eso no extraña ver a Leopoldo López planteando la negociación. Henry Ramos, por otro lado, dice que ellos no se niegan a ir a unas elecciones y Julio Borges, para tapar la insolvencia moral que caracteriza a su partido Primero Justicia, dice que hay que hacer una investigación en qué se ha gastado el dinero, pero lo que hay en el fondo es simplemente una confrontación por el desacuerdo que hay en el reparto del botín. No alcanza, porque según parece, el grupo de Leopoldo tiene que absorberlo todo, no alcanza para los demás, de algún lado tiene que servir el dinero para que esta gente siga haciendo política y eso no será de otro sitio que no sea, pues, para citar del propio régimen político chavista. Yo quiero, digamos, sumarizar la posición política que estoy explicando el día de hoy, y es que como una definición política fundamental, cualquiera que nos venga a ofrecer, llámese Enrique Capriles, llámese Leopoldo López, llámese María Corina Machado, llámese Antonio Ledesma, cualquiera que nos venga a plantear una solución derivada de la constitución chavista del año 99, lo que nos está planteando en nuestra propia cara es una estafa, y de esta estafa es una historia que ya llevamos prácticamente más de 20 años. Entonces, seguir diciéndole a la gente que hay soluciones dentro de esa constitución, que hay soluciones negociadas dentro del régimen político chavista, es seguir alimentando la desesperanza. Existe la estafa porque existe gente dispuesta a ser estafada. Yo creo que ya los venezolanos hemos llegado a un punto donde entendemos perfectamente la naturaleza de la gente que está tratando de ponerle la mano al Estado venezolano, que se presenta como alternativa, pero que en el fondo no son otra cosa que un chavismo de nuevo cuño. Lo que acaba de proponer Enrique Capriles es idénticamente lo mismo que plantea Leopoldo López. Estamos acá frente a un movimiento que va a ser sumamente rápido, astuto y agresivo a la hora de justificar de cualquier manera que era necesario ir a unas elecciones. Ellos quieren ser o seguir siendo parte del régimen político chavista, régimen que los venezolanos tenemos que organizarlo para en una rebelión civil y militar derrocarlo por las vías de hecho o por vías de fuerza. Gracias. Gracias por ver el video.